Son las 5 de la mañana y hoy día no es cualquier día, porque hoy vamos a conocer la nacionalidad indígena de los quichuas amazónicos. Como para que tengan una idea, el Ecuador es tan rico en diversidad cultural, que solamente en la región amazónica existen alrededor de 9 nacionalidades indígenas, y solo la provincia de Pastaza cuenta con 7, y uno de ellos son los quichuas amazónicos. Lo más interesante de los quichuas amazónicos es que todavía permanecen con el propio quichua, pero existe una diferencia un poco diferente entre el quichua andino y el quichua amazónico. No quisiera describirles tanto porque más quiero que vean las vivencias, y la primera va a ser algo que se llama una guayuzada. Es buena la guayuzada porque vamos a trabajar, vamos a sacar un poco de la guayuzada, también es un purgante, como un purgante que nos limpia todo lo que es cuerpo. O sea, debo tomar y después debo vomitar. Es bueno. Wow. A ver, sirvanse. Esto, upi. Upi, tome, tome dice. Upi. Upi. Debo seguir tomando. Claro. Hasta llenar. Calientito, calientito. Hasta que se llene y ahí sí. Saca el malestar del estómago. Las malas energías. Como para que tengan una idea, la guayuzada no es para nada alucinógena, simplemente es un... Sabe a té. Esto es súper interesante porque la manera en cómo calientan la guayuzada le tienen ahí calentando, calentando. Y no es que solamente uno tiene que tomar una vez y ya, porque para que te provoque el vómito, obviamente tienes que estar tomando la vasija, cuando le acaba la vasija. Eso te da mucho calor, o sea, estar tomando constantemente, la verdad es una experiencia única. Es la energía. Ah, tal vez de la... Es más. Ay, claro. Ese es un mito de adevera y real. En el caso, no solamente es de tomar y tomar, también es de compartir experiencias alrededor de la gente, porque tienen muchas historias por compartir y pues qué mejor que una guayuzada para hacerlo. Espera, aquí vino mi abuelo, segundo ya está acá, man. Ahora que estamos aquí, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Algo que también pueden realizar ustedes, pero sí es algo muy personal, es quitarse los zapatos. Esta creo que es, este creo que es mi, mi quinta. Ya realmente se siente una presión en el estómago, como que ya no, ya mismo quiere salir. Hay personas que les marea un poco todo esto. Pero tú tienes que seguir tomando. Tres a tres y tres adelante. Es interesante cómo funciona todo esto, porque incluso te da calor. Falta un poquito, pero ya no doy. Esto está realmente mojado. Mi camiseta está mojada de todo el sudor que provoca estar tomando todo esto. En realidad llega un punto que ya no, ya no puedes meter más y en realidad sí te da ganas de vomitar. La manera en cómo te provocas el vomito es con esta hoja, metiéndote en la boca. El objetivo es que te toque la campana y ahí sí puedas vomitar. O sea, llegó un punto en que yo ya quería vomitar, pero, pero no sé, no salía. Te sientes un poco mareado. Y lo extraño es que... Quiere seguir vomitando y vomitando. Aquí Franklin va a ser nuestro guía. La verdad, ahorita los... Me siento un poquito golpeado. O sea, la vomitada es bastante desgastante. Incluso hasta mi cara se hinchó un poco de la fuerza que yo estaba haciendo. Pero incluso aquí hay rituales de ayahuasca. Exactamente. Entonces, esa parte no nos vamos a concentrar mucho. Pero después de todo esto, nos decía que vamos a hacer una ortigada. Sí, le vamos a hacer, claro, le vamos a pegar una ortigada para sacar, desechar todo lo malo. Y entonces de ahí hacemos una limpia para recargar energías. Esta es una plantita de yajé, o como conocido en Kichu a nosotros, ancestralmente. Yajé, y más allácito tenemos lo que es la ayahuasca. Las dos plantitas verdes, eso es la ayahuasca. Y ya van quedando las bolitas. Guau, qué loco. Me olvidé por un rato del dolor de barriga y sí duele. O sea, muchachos, en realidad la ortigada así de por sí es un poquito relajante. Pero ya después de la sensación es dolorosa. Duele. Parte también de las costumbres de los Kichuas amazónicos. Ya vieron mi espalda, está hijue. No me quiero ni imaginar cómo sería el castigo indígena. Realmente con agua fría y ortiga. No me quiero ni imaginar cómo sería el castigo indígena. Generalmente siempre cuando me hago una limpia, uno termina ligero, termina un poquito liberado. Es súper raro cómo funciona la guayusa en tu cuerpo. O sea, como que te sientes borracho, te sientes mareado. En ciertas ocasiones estás bajoneado. Muchos lo pueden interpretar como relajado. Aún así siendo un té. La calavera de un mono. Sí. Qué loco. ¿Y esto qué representa en general? El collar y la calavera. Ese es un mito que nos han dejado los viejos ancestrales que son de buenos casereadores de animales. Aquí no se dedican mucho al comercio. No. O sea, más es todo propiamente de la tierra. Sí. O sea, entonces aquí el dinero no tiene mucho significado. No, pues. ¡Wow! Solamente nos vamos en busca de lo que es la sal. Y en cuestión de carnes. Carnes, la cacería. Y la pesca. Sí, la pesca. ¿Y qué nomás cazan? Ahí cogemos guantas, guatusa o venado. Lo que antiguamente nuestros ancestrales han dejado. Qué interesante todo esto. Yo no me esperé que todavía sigan con esas tradiciones realmente. Uno piensa que muchas están actualizadas o muchas ya perdieron esas costumbres, pero no. Se llama Pampalina. Más que cotona. Yo chupizo. Sin zapatos. Sin zapatos. Sin zapatos. O sea, las mujeres, ¿a qué se dedican? Sembrar y platanito. Papachina, platanito. ¿Y ustedes mismos cocinan también? Claro. Cocinamos en los leños. ¿Y ustedes normalmente salen a la ciudad o no? Sí salimos para hacer compitas de sal así, nada más. ¿Y qué es lo que más, más, más come? La yuquita y el plátano y las chinitas. En cuestión de animal a veces el aguantito, la guantita, el armadillo. Eso es lo que hay aquí en la zona aún todavía. Venado. El venadito a veces. No sé si ven mi cara, no sé si ven mi rostro. Realmente estoy un poco bajoneado porque todavía sigo golpeado de la guayosada. Me duele bastante. Por eso es que ustedes me ven no con la misma energía, no con las mismas ganas. Pero me dijeron que aquí eso es normal para las personas que lo hacen por primera vez. Entonces, la manera de solucionar todo eso es echándose un chapuzón en este lago como para recuperarme. Así que espero que eso me ayude porque sí, sí estoy bastante golpeado, la verdad. ¡Wow! Sí se, sí te calma un poco, pero aún así sigo golpeado. Pero por lo menos ya tengo otra actitud, como ven. La zona es esa. ¿Se llama Cayana? Cayana, Cayana. ¡Wow! ¡Qué regalazo! No sé cuántas personas deben tener esto, pero muchísimas gracias. Algo que me olvidaba de comentarles es que solamente ustedes pueden acceder a la nacionalidad de los quichos amazónicos así, en bote. Alipunja, másiguna, ñukaylactama, chamuskamanda, ñukaylacta, xutimanguayuri, y aquí hay quimsa, llanca y tricuchingarónche. En esta botellita, bueno, el nombre común se llama chuchuazo, pero está puesto el alcohol, el zumo de caña, y está puesto también las siete plantas medicinales que existen aquí en la provincia de Pastaza, en la Amazonía, que son el chuchuazo, la cascarilla, el uña de gato, el jengibre, el ajo de monte, la pata de vaca, el chiricaspi o la guayusa. Nosotros tenemos creencias en estas plantas, las plantas son unas plantas sagradas para nosotros. La gente indígena no vamos mucho a las ciudades, a los hospitales, a las farmacias para poder comprar, porque incluso no tenemos mucho recurso económico, pero acá, allá, tiene un costo muy elevado. Incluso está en su casa, nosotros somos los invasores que vivimos en él. Esta es una fruta que se llama el huitoc o la jena. Entonces, ustedes al dar en la mano, no es por una falta de respeto, es por la creencia. Siempre ustedes tienen que dar en el piso, o así más o menos significa así, no por una mala educación, y coge el amigo que quiere coger. Esto es súper interesante, muchachos, porque, o sea, ustedes tienen aquí dos opciones como para pintarse, como para tener esa representación de protección de malas energías. El achiote. El primero, el achiote, y el otro, el huit. Huit. La jena. Ajá. El huito generalmente les dura en promedio siete a ocho días la pintura, pero el achiote nada más un día y se pueden lavar cuando quieran. Y obviamente nosotros no vamos a perder la oportunidad de pintarnos la cara con huito. Aquí está la fruta, que se llama el huito, la jena. Pero normalmente no funciona así. Tenemos que poner al juego para que se cocine, se haga juguito. Luego se lo puede poder hacer el tatuaje. Durante cinco a diez minutos diario. No contiene mucho, sino lo importante es que no es la cantidad, sino la calidad de esta fruta. Realmente no sé cómo esté, pero lo que me parece súper interesante es que cada jeroglífico siempre va a ser diferente. No es que repiten exclusivamente el diseño. Ustedes comenten. ¿Estoy bien? ¿Mal? ¿Qué tal? ¿Ya comentaron? ¡Comente! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.